Entre otras cosas, Irak enfrenta el retiro parcial de tropas norteamericanas. Un doble atentado con coche bomba contra el consejo municipal de Taji, en el oeste de Bagdad, a mediados de esta semana, provocó la muerte de 40 personas, heridas a otras 50, y demostró nuevamente que Irak sigue estando entre los escenarios más violentos del mundo. En los últimos días, decenas de personas murieron en ataques contra objetivos militares y policiales en distintos puntos del país. El principal, en marzo último, cuando un asalto contra la sede del gobierno provincial de Salajedín causó 65 muertos. La escalada de violencia en el país árabe, ocupado por fuerzas militares norteamericanas desde marzo de 2003, produjo 270 muertos en lo que va del año. Junio, con 155 víctimas fatales, fue también el periodo más letal de los últimos tres años para los estadounidenses, con 15 efectivos muertos. Para encontrar un índice más alto, habría que remontarse a junio de 2008, cuando murieron 23 soldados. Estos atentados se producen meses antes de la retirada de las tropas, prevista para finales de año, según el acuerdo firmado por Washington y Bagdad en diciembre de 2008. En la actualidad, quedan en el país 47.000 soldados, un número que contrasta con los 160.000 efectivos desplegados durante el periodo de mayor conflictividad. Por eso, este escenario de renovada violencia alertó a los organismos internacionales. El representante especial de la ONU para Irak, Ad Melker, denunció la fragilidad de la situación y afirmó que la estabilidad sigue bajo presión. En un informe al Consejo de Seguridad, Melker calificó los continuos ataques rebeldes como una manera de exacerbar tensiones sectarias, recordando que aunque el número diario de atentados tiende a la baja en junio, todavía se registraron unos 25 por día. El funcionario destacó que si bien se observan avances en lo que denominó transición democrática, quedan desafíos pendientes y la población reclama las promesas realizadas. En este sentido, parece inscribirse la petición del embajador de Estados Unidos en Bagdad, quien pidió un presupuesto de 6.200 millones de dólares para el 2012, invocando la necesidad de impulsar el desarrollo de Irak, un país esencial para las necesidades energéticas de la primera potencia. Mientras se anuncia el retiro, todo indica que existe un acuerdo para que un número limitado de militares se quede en el país a entrenar sobre el uso de nuevas armas. Eso, a pesar de que en estos días la Casa Blanca advirtió a Irak que le queda poco tiempo para pedir que las tropas permanezcan más allá del final de año. El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, advirtió que Irak solo disponía de semanas para pedir un aplazamiento de la retirada. No obstante, el Departamento de Defensa tiene aún otras cuestiones pendientes. Antes, deberá explicar el destino de unos 8.700 millones de dólares y el 95% de un fondo de reconstrucción para Irak, denunciados como faltantes por una reciente auditoría. Ese monto, según el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak, es dinero de las ventas de petróleo entre 2004 y 2007 que gestiona el Pentágono. Mientras Washington prepara el repliegue, el gobierno iraquí busca consensos para cubrir tres carteras ministeriales claves. Defensa, Interior y Seguridad Nacional, vacantes desde las elecciones del 7 de marzo de 2010 por diferencias entre los aliados políticos. En este escenario, y al tiempo que busca restablecer su frente interno, el gobierno busca un acuerdo con el vecino Irán. Una nueva señal del acercamiento alcanzado entre ambos países, enfrentados por una guerra entre 1980 y 1988, fue la reciente visita a Bagdad del primer vicepresidente iraní, Mohamed Reza Rahimi. Mientras tanto, millones de iraquíes siguen esperando los beneficios que les fueron prometidos tras la caída de Saddam Hussein. La ocupación permanente y la violencia resultante llevó a que el 50% de la población esté desempleada, que dos de cada cinco iraquíes sufran un trauma psicológico, que haya más de dos millones de jóvenes mujeres viudas y que el 75% de los niños haya desertado de la escuela y se vea expuesto a la prostitución y el trabajo esclavo, entre otros males. Una dura realidad cotidiana que solo alteran los misiles y las bombas. Bueno, en pocos minutos más vamos a estar entrando en cadena nacional. Va a hablar la presidenta de la nación desde Tucumán. Ya estamos viendo imágenes, estamos recibiendo desde la casa de Tucumán. Esto va a ser seguramente ya sobre el final de esta emisión de Visión 7 Internacional. Probablemente entre las 13.30 y las 14 horas. Volvemos al tema de Irak. Volvemos al tema de Irak, si le parece, Brieger. Uy, cuánto que hay para hablar de Irak. Justamente ahora que estuve en Marruecos, me encontré con un iraquí que me dijo que en un mes va a comenzar la gran guerra contra los extranjeros. No tenía ningún fundamento de lo que él decía, ¿no? Pero me llamó la atención el hecho que dijo que la sensación era van a expulsar a todos los extranjeros. Te estaría pidiendo que te vayas quizá, me parece. Yo lo interpretaría así. No, pero hay muchas cosas interesantes en el informe. Uno, el tema del faltante de dinero. Vale la pena recordar, porque acá en el 2004 hablamos muchísimo de eso. De todo lo que fueron los planes para la reconstrucción de Irak. Fondos de reconstrucción. Todos los fondos que estaban ya armados antes de invadir Irak, donde estaba planificado... Nosotros mostramos en el canal los documentos de la reconstrucción, los puentes, las carreteras, el petróleo, absolutamente... Los funcionarios involucrados. Los funcionarios involucrados. Del vicepresidente para abajo, del Dijini para abajo. Claro, y ahora están diciendo que hay un faltante extraordinario. Ahora, eso es responsabilidad de los norteamericanos. Seguramente, en complicidad con algunos iraquíes, o no, habrá que ver. Pero es realmente llamativo todo lo que fue esta aventura, no sé si llamarlo aventura militar en Irak, la invasión a Irak, que además parece que los norteamericanos ni siquiera están controlando el petróleo, porque en estos años tampoco han convertido a Irak en el primer exportador de petróleo del mundo. La industria petrolera sigue con serios problemas. Sí, pero tal vez el tema es tener los recursos sabiendo que ahí están también. De todas maneras, se estaba diciendo que iban a duplicar, Irak iba a duplicar la producción de petróleo. La pregunta es quién la maneja. Sí, es cierto. La pregunta es quién la maneja, pero tampoco está descartado quién la maneje Estados Unidos, sino quién la manejaría. Es que hay otras empresas, justamente, rusas, chinas, que están interviniendo. Las norteamericanas, de lo que yo estuve investigando el tema petróleo, que cuesta mucho llegar a la información, no la están manejando las empresas norteamericanas. Eso es lo asombroso. Digo, yo no termino de entenderme, seguramente me faltan muchos datos al respecto, pero les aseguro que lo estuve investigando el tema del petróleo, es extremadamente confuso. Suena raro. Suena muy raro. El otro tema, también interesante, el 27 de junio, se rechazó la demanda de 250 iraquíes, ciudadanos iraquíes, ya sean víctimas, ellos mismos, de las torturas de Nabugraib, o familiares de iraquíes torturados en Nabugraib. Estos iraquíes demandaban a las empresas privatizadas, que son, que, digamos, contratan a interrogadores, y a intérpretes que asistían a las sesiones de tortura, eran de dos empresas, CECI International y Titan Corporation, que eran las dos empresas que contrata el Pentágono para estas tareas de violación de los derechos humanos, directamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Irak con respecto al resto? Lo que decíamos al principio, lo que está en el marco de lo que está sucediendo en el mundo árabe. ¿Cómo afecta a Irak al resto? ¿Cómo afecta al resto a Irak? ¿Se involucra o Irak sigue siendo una historia que va por camino paralelo? Me parece que hay una gran diferencia, es que Irak está ocupada por Estados Unidos. Ahí hay una diferencia con el resto de los países árabes. Ayer hubo, otra vez, manifestaciones muy importantes en Siria, decían las cadenas de noticias al Yashir, especialmente, 500.000 personas en la ciudad de Hama, que fue el epicentro de manifestaciones y represión del padre del presidente Bayar el Asa en el año 1982, decían 500.000 personas, hubo manifestaciones... Ayer en Egipto se habla de una huelga general, que van a llamar una huelga general, y ayer también hubo muy importantes manifestaciones en Libia pro-Gaddafi, en Trípoli. Sí, y además el hijo de Gaddafi saliendo públicamente a decir que la OTAN no va a conseguir absolutamente nada, e incluso Gaddafi prometiendo represalias en Europa. Sigue complicado el tema en Oriente Medio.